¡Muchas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues esta tarde estamos nuevamente con otro video más, un nuevo video en el cual estamos llevando a cabo a ustedes para poder dar otra ayuda a otras personas que vemos hoy en día acá. Si quieren nos acompañan, por ejemplo, Diabertilo, Paolita y Grisel, ¿verdad? Si quieren nos acompañan para poder ver que lo fue. Vamos a hacer este video. ¡Muchas! Aquí están las sillas. Venimos a visitar a Doña Lucía. ¡Que le bendiga! Bien, hoy, pero les paso. Ah, les paso. No les paso, oye, ya no oigo mucho. ¿Cuántos años tiene ya Doña Lucía? Hace 93. ¿93 años? Ah, qué bueno. Gracias a Dios que Dios le ha permitido a toda esta edad estar todavía con vida, ¿verdad? Sí. ¿Está padeciendo de algún dolor, Doña Lucía? Así pasa con dolor, orilla. O solo con fiebre, pasa, ¿ves? Con pastillas, ¿tá? Hay noches que se duermen, hay noches que no se duermen, y así pasa. Ay, mi... Pasa con fiebre, Doña Lucía, entonces. Y a veces no se duerme. Ajá. Pasa sentada para la noche. De madrugada se duerme. Hasta de madrugada. Ajá. Ya es un poquito más difícil, ¿verdad, la edad, ya? Sí. Ajá. Ya, ya cuesta, ya. Ya le ha avanzado bastante en edad. Yo aquí estoy con mis mamis también. ¿También? Sí, aquí. Sí. ¿Usted es hija de ella? Ajá. Es mi hermana. Ah, su hermana. Es hija de Doña Lucía. Ajá. Sí. Todos son hijas de Doña Lucía. Es la mayor de todos. Ajá. Sí. Como la que cuida mi mamá cuando sale mi hermana a lavar, o vamos a ir a tres leños. En la patoja, la que cuida, y los dos, los otros niños. Sí, pues. Ajá. Ya cuesta con ella. Pero con pengos, ¿cómo cuesta? ¿Cómo hace falta la leña? ¿Casi la leña? Sí. Pide café de noche a las tres de la mañana, quiere mi café. ¿Va a hacer café mejor? Sí, pues. Si a ti usted sale a traer leña para poder cocerle el café a Doña Lucía. Ajá. Y a día. A día. ¿Sí? Ajá. ¿Todos los días van a traer leña ustedes? Todos los días son chamisas. No podemos traer así leña y buré. Buena leña, ¿no? Ajá, no. 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 A veces para venderse ahí. A veces para vender, ¿no? Sí. A mí si quiere usted la vida va a perder. Caería para. Luchando para que ven, ¿sí? Ajá. Para poder llegar a obtener sus alimentos. Sí. Luchan por conseguir, aunque sea con el poco de leña que consiguen. Ajá. Como sea, al vender, venden suficientes para, para sufrir sus necesidades. Ajá. ¿Sí? Sí. Ajá, la vamos ajeno también. Ah, también. Hay más de ajeno. Días que, bien, días que hay, días que no. Me traen aquí la shop. Porque es alivio, no quiero dejar todo con la cartón, porque a veces que se pone grave cuando yo no estoy. ¿No hay algún jefe de la casa? No. No hay. No hay. Ustedes tienen que luchar con ustedes. Sí. Sí. Demostrando también que la mujer también es capaz de estar con la ayuda de Dios. Ah, sí. Ajá. Pero Dios ayuda. Sí, por eso decía, con la ayuda de Dios, Él es el que da la fuerza. Yo sola le pido que me ayude, que no me vaya a enfermar yo, porque si no, ¿quién por eso? Sí. ¿Mis dos hijas y ella? Sí, pues. Ajá. Es necesito. Solo con Dios nos recomiendan. Pero Dios nos lo deja aguantar a uno siempre. Sí, sí. Dios siempre. Dios no bebe comida para uno. Ajá. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido venir aquí para poder traerles esta ayuda. Gracias a Dios. Para que puedan ayudarse en algo, ¿verdad? Esto no es bastante, ¿verdad? Lo que traemos. Ay Dios. Pero. Así unen con la libres de azúcar, le dan a una bastante a su café. Sí. Sí. Este. ¿Usted puede decirnos que nos han enviado la ayuda, hermano? Sí, sí, puede traer un recipiente para poder echar los víveres. Y voy a hacer un trato. Este hay bastante sirviente. Aquí en un banco, ¿verdad? Aquí tenemos esta pequeñita ayuda, ¿verdad? Es bastante. Sí. Yo sé que se van a ayudar mucho. Exacto. Entonces, es una ayuda prácticamente que es debido, ¿verdad? Por ejemplo, a nuestro canal. Una sonrisa de esperanza. Es por tal de ayudar a las personas que en realidad necesitan. Como vemos, hay muchas personas necesitadas, así como ustedes. Hay muchas otras también que lo necesitan. Entonces, estamos, por medio de este canal, pues estamos ayudando, tratando de llegar a estas personas. Para poder ayudarles, aunque sea como un poco, ¿verdad? Para que puedan sostenerse. Aquí tenemos este arroz. Para que se lo arregle a doña Lucía. Tenemos un chaparra. Muchas gracias. Muchas gracias. Para que lea estos atolitos. Dos libras de frijol. Para que lo cocinen y lo coman. Una botella de aceite para hacer el arroz. Todavía comen. ¿Verdad? ¿Qué es? Ah, todavía comen. ¿Cuántas tortillas coman? Dos o uno. Ah, todavía. Ya, a las doce ya han comido sus tres, ¿no? Ah, como. A cada rato, ¿no? Ajá. ¿Todo un niño ya? Ah, sí. ¿Qué comes, Juan? Ya ya con su leche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Unos bebitos para que se los haga grito con aceite. Gracias. Sabes cómo lo come ella, si duro, sabes cómo va. Grito, come. Hay dos libras de azúcar también para... Muchas gracias. Ajá. Sí. Aquí hay dos jugos para ella, también, para doña Lucía. Gracias. Sí, le traemos jabón para que lave la ropa, doña Lucía. Y así el rinzo para que pueda remojar la ropa, ¿verdad? Para bañarla. Ahí se baña, doña Lucía. Le traemos jabón para que se bañe. Para lavar la ropa. Para lavar su repita también. Para que se ponga a lavar la ropa. Ahí lava su ropa. ¿Qué pareció, doña Lucía? Ya otro rato va a decir, así como está oyendo. Ahí escucha, entonces. ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? Está hablando ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a decir sus palabras de agradecimiento, doña Lucía. Díganla. Gracias, Díganla. Está buena. Ya se fueron. Ya se fueron. Ya no, mira. Muchas gracias, pero qué bien. Apenas habla, ¿verdad? Sí. Yo no sé, lo puedo escuchar, pero sí. Lo que ella dice. No podemos ver acá, doña Lucía. Ya no se escucha lo que habla, ¿verdad? Por la edad que ella tiene, ¿verdad? Eso lo hace cansar. Y así les pedimos a todos los que van a ver este video que también puedan suscribirse a nuestro canal, una sonrisa de esperanza chapina, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, los invitamos, ¿verdad? A todos ustedes que quieran apoyar, ¿verdad? Y ayudar en esta causa que estamos nosotros ayudando a estas personas. Poder incluso, poder suscribirse, ¿verdad? A nuestro canal, como decía nuestro compañero Estadio. De poder suscribirse a nuestro canal, una sonrisa de esperanza chapina. Para poder ayudar a muchas otras personas también. ¿No? Muchas gracias, amigas, que entregamos ayuda a la ancianita, doña Lucía, ¿verdad? Esperando que se agreden a este canal y Dios les pueda tocar en su corazón y seguir ayudando, ¿verdad? A la gente que necesita. Aquí en este pueblo hay mucha necesidad. Si alguien quiere ayudar a doña Lucía, que pueda mandar esa ayuda económica para ella, sea en víveres, ya que vemos que ella es una ancianita ya bastante avanzada de edad y que está sufriendo diferentes dolores, ¿verdad? Que sea sus últimos días poder aprovechar y gozar de esos alimentos para que ella pueda tener salud, ¿verdad? Es por el poco tiempo que tenga de vida. Ella todavía come, dice, su hija, ¿verdad? Así les animamos a todos a que puedan suscribirse a este canal, a nuestro canal, ¿verdad? Una sonrisa de esperanza chapina. Y Dios les bendiga a todos. Así es, ¿verdad? Entonces, esperamos entonces, ¿verdad? Así como logran. Bueno, doña Concha, no sé usted qué palabras tiene por la ayuda que le aman. Le hemos traído de parte de nuestro canal, ¿verdad? Este, le doy muchas gracias. Gracias a todas las personas que cogieron ayuda. Y gracias a todos ustedes también que vinieron a visitar a mi mamá. Y primeramente Dios que ustedes siguen adelante. Muchas gracias. Y solamente. Entonces, como pueden, ¿verdad? Vieron escuchar las palabras de doña Concha de agradecimiento, ¿verdad? Y poder estar acá. Ajá. Entonces, este fue entonces el final, va a llegar el final de nuestro video. Esperamos que puedan suscribirse. No podemos. Así es. Bueno, pues estamos llegando al final y... Y nos despedimos de todos, ¿verdad? Así que, puedan ver este video y suscribirse a nuestro canal. Así es. Bueno, pues entonces nosotros nos retiramos. Ajá. Nos retiramos nosotros entonces. Vamos a ver otro. Ajá. Adiós. Adiós.